Y la alerta tiene que ver con una excelente noticia, apareció el nieto número 129, lo que se sabe hasta el momento es que vive en España, que tiene padres y hermanos que lo estaban buscando y que prontamente se hará el anuncio por parte de abuelas de Plaza de Madrid. Un saludo muy especial a Estela de Carlotti, realmente nos alegramos muchísimo con esta noticia, el 129, esta lucha que no termina nunca las abuelas de Plaza de Madrid, ojalá que encuentren a todos. Gracias por ver el video.